Zochitl Galvez anunció la incorporación de la combativa senadora panista Kenia López Rabadán a su equipo de precampaña como jefa de oficina. El anuncio lo hizo en un video en sus redes sociales donde Zochitl Galvez y Kenia López están acompañadas por Santiago Krill, el coordinador de la campaña, y Max Cortázar, el vocero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estoy encantada de anunciar la integración de mi querida Kenia López Rabadán, una senadora chingona a mi equipo de campaña como jefa de oficina. Kenia, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Zochitl, por la invitación, y por supuesto, trabajaré todos los días para que seas la próxima presidenta de México. Recuerden que este movimiento es con fuerza y corazón. Gracias, querida Zochitl.